¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Leyenda Urbana. Soy Claudia Pérez Reyes y el día de hoy me encuentro sobre la calle Bolívar y 16 de septiembre en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y en este programa vamos a hablar de lo que fue o la historia de este magnífico edificio que desde la época de la Conquista y luego los franciscanos hacían actividades religiosas y de caridad. Posteriormente de ser el colegio de niñas fue el Teatro Colón y actualmente es el Club de Banqueros de México. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Estamos en uno de los edificios más antiguos del Centro Histórico de la Ciudad de México. Este edificio fue adquirido hace 460 años, exactamente en el año de 1548. La propiedaria era una señora Ana Álvarez. Bueno, este edificio ha sido restaurado cuidadosamente por el arquitecto Ricardo Legorreta. Actualmente es la sede del Club de Banqueros. Pero en la larga historia de este recinto, que es lo que vamos a contar este día, está desde el momento en que el terreno era parte de la Casa de las Fieras o Casa de las Hierpes de Moctezuma, desde que era una casona de la época de los inicios de la Nueva España, una casona que abarcaba hasta lo que hoy sería la calle de Venustiano Carranza. Posteriormente esta casona se convertiría en el colegio de niñas de Nuestra Señora de la Caridad. Posteriormente se convertiría en el Casino Alemán. En el camino sería biblioteca, sería gimnasio, para convertirse del año de 1909 en el maravilloso, en el fantástico, lo que era realmente la maravilla del arte escénico, el Teatro Colón. Posteriormente desaparece momentáneamente el Teatro Colón, da su espacio a una sala cinematográfica que se llamaba Imperial Cinema y posteriormente regresa al escenario del Teatro Colón para morir en principios de la década de los 50 del siglo pasado. Se restaura el edificio y ahora es este lugar maravilloso, perfectamente resguardado, perfectamente cuidado, perfectamente integradas las piedras en su lugar, el Club de Banqueros de la Ciudad de México. Vamos a contar en esta noche la historia, la larga historia de este edificio. Y en el año de 1538 fue cuando descubridores y conquistadores fundaron este edificio para hacer obras de caridad, para que el Señor perdonara tantos pecados y miserias del ser humano. Diez años después, Inés Lavárez, viuda de Juan de Villanueva, es quien se queda al frente de lo que fue el antiguo colegio de niñas de Nuestra Señora de la Caridad. Y en el año de 1538 decidieron que aquí iban a formar mujeres con base a la santa fe católica y con una elevada espiritualidad. Les daban clases de lectura, de escritura, de aritmética y por qué no, también les enseñaban a tocar algún instrumento musical. Un grupo de conquistadores que habían participado en la sangrienta expedición en la búsqueda de las ciudades de oro de Cibola y Quibiria se decidieron reunir para formar una cofradía. Originalmente se integraron en una de las capillas del incipiente entonces convento de San Francisco, el primero de la Nueva España. En ese lugar decidieron pedirle perdón a Dios por tantas culpas, decían ellos, que contra él habíamos realizado. Estamos hablando, por ejemplo, de un conquistador llamado Luis Vázquez de Coronado que era sobrino del virrey Antonio de Mendoza. Estamos hablando también de un pariente político de Hernán Cortés y estamos hablando, entre otros, de uno de los conquistadores del PANUCO. Ellos integran una cofradía que dice, vamos a dedicar parte de la fortuna a hacer caridad. La idea es que se realizaran una serie de actividades en favor de las mujeres que quedaban viudas después del penosísimo viaje de España hacia lo que alguna vez se pensó que eran las indias. Sin embargo, cuatro años después la situación cambiaría radicalmente. La archicofradía del Santísimo Sacramento y la caridad decidió que eran más vulnerables las hijas de los españoles que habían emigrado hacia la Nueva España y que no tenían medios de vida. Estas niñas estaban más expuestas por su condición de mujeres a tener problemas con las flaquezas de los hombres. En fin, una situación que era mucho más vulnerable para ellas. En ese marco, esta casona se va a convertir justamente en lo que fuera durante muchísimos años originalmente el Colegio de Doncellas, posteriormente el Colegio de Niñas. Pero bueno, ¿qué había en este lugar? Estamos hablando más que de una escuela, a pesar de que en 1552, cuando se inaugura oficialmente, se le nombra un rector. Bueno, a pesar de ello, en realidad era un centro de instrucción. A las niñas se les preparaba para el matrimonio. De hecho, la archicofradía les daba la dote. Esto era indispensable para, en la época de la Nueva España, para poder casarse bien, para casarse, como decían en aquel entonces, decentemente, se requería de una dote. Entonces, los españoles recibían la petición de mano y posteriormente entregaban esa dote. Ahora, ¿cuáles eran las reglas? Supongamos que la mujer muere antes de tener hijos. Bueno, pues en ese momento, el marido estaba obligado a regresar la dote. Ahora, suponiendo que por alguna circunstancia el matrimonio se disolviera, lo cual no era posible, porque la Iglesia Católica no lo aceptaba, pero bueno, se separaban los cónyuges. En ese momento, también del marido estaba obligado a regresar la dote para que en su momento pudiera servir para otra mujer. En este largo periplo de colegio de niñas, bueno, pues hubo una cantidad impresionante de mujeres que llegaron, que vivieron en este lugar y posteriormente se casaron, a veces con los herreros que llegaban a hacer alguna obra en el lugar, a veces con nobles que llegaban aquí a visitar a las internas para hacer algún acto de caridad. El caso es que el colegio de niñas va a desaparecer en el año de 1861. ¿Qué fue de esas mujeres que finalmente seguían el desamparo? Bueno, pues se cambiaron, las mandaron a lo que es el colegio de las Vizcaínas. El colegio de las Vizcaínas fue formado por tres vascos de corazón noble, uno de ellos José Echeveste, otro Aldaco, en fin, las calles que circundan. Sus nombres quedaron en las calles que circundan este Palacio de las Vizcaínas. Ahí se fueron estas niñas, justamente en un lugar donde estudiaría la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, además de una cantidad muy importante de mujeres que estuvieron presentes en la historia de México. A principios del siglo XX, el poeta Manuel Gutiérrez Nájera, conocido como el Duque Hof, pintaba así el cuadro de la Ciudad de México. Y parecía que de las piedras salían voces, que un vago estrépito de fiesta se formaba en los aires, comprendiendo las carcajadas argentinas de los jóvenes, el rodar de los coches en el empedrado, el chasquido de látigo que se retuerce como una víbora en los aires, con sus confusos de las palabras y el trato de los caballos. Veda que pasa, se arremolina, bulle, hierve, ojos que besan con la mirada, plumas, sedas, encajes blancos o pestañas negras. Bueno, en este marco, en 1909, exactamente el 9 de junio, va a aparecer en escena esto que fue alguna vez el Teatro Colón. Imagínese usted este enorme patio, este bellísimo patio de carácter barroco, donde estaba realmente integrado a la escenografía de un teatro. Estamos hablando de la parte, vamos al escenario, hacia mi derecha. Estamos hablando también de la parte cubierta con un plafón. Ahí colgaba un candil de 438 focos, además de los muchos que iluminaban la sala. Estamos hablando de un vestíbulo o hall que todavía se mantiene en el escenario de este edificio. Estamos hablando, en fin, de un lugar de gran belleza donde cabían 2 mil espectadores. Algunos en la parte de galería, algunos en palcos, algunos en plateas, algunos en la parte de arriba, que sería exactamente la galería, la luneta era la parte de abajo, pero bueno, 2 mil espectadores perfectamente bien acomodados, 2 mil espectadores perfectamente integrados, pues, al escenario. Bueno, este día, el 9 de junio de 1909, va a llegar el presidente de la República, don Porfirio Díaz, acompañado de su esposa, Carmelita Romero Rubio. Bueno, la función va a ser de apoteosis. Realmente había una gran expectación porque iba a haber una temporada de ópera, iban a presentarse 24 óperas por un solo abono. En aquel entonces, 650 pesos, un escándalo para su tiempo. Pero además, había la posibilidad de que hubiera abonos populares, la gente que iba a galería, la parte, digamos, más pobre del teatro. Bueno, esos pagaban 30 pesos por un abono para 24 funciones de ópera. Pero el principio lo va a dar una compañía lírica italiana que encabezaba una soprano maravillosa llamada Elena Fons. Bueno, la gente llega, se acomoda, canta el libro nacional, se da por inaugurado este teatro, que tenía como dueños a dos españoles, uno Francisco Bustillos y otro Marcial del Prado. El empresario era Luis Quintanilla. Se abre el telón, empieza la función y lamentablemente la señora Fons no llega a la expectativa del público. El aplauso es pobre, el aplauso no llega al estrépito que se esperaba. ¿Por qué razón? Bueno, se dice que la señora Fons había realizado un viaje muy largo, desde el viejo continente hasta nuestro país, que la altura de la Ciudad de México la había sofocado y en consecuencia no había dado de sí lo que podía haber dado. Posteriormente ella se quejaría ante los periodistas del periódico El Imparcial de que había sido demasiada la expectación, por lo que en su momento la gente esperaba más de lo que ella podía dar. Sin embargo, viene una segunda función de ópera, la gente no responde y se decide darle un giro dramático a este que era el Teatro Colón. Repito, la página más inolvidable de este recinto. Se da el giro y entonces se mete el Teatro Colón al espacio, al espectro del género chico. Justamente a finales de 1909 se va a hacer una temporada quizás la más importante de todas las que hizo María Conesa, conocida como la Gatita Blanca o conocida como la Gatita de Oro. Llegó un momento en que el periódico El Imparcial publicaría lo siguiente en relación con la forma en que se le exigía a la señora María Conesa. Decía el Imparcial en 1909, María Conesa se ha espiritualizado cada día más. Es decir, explíquese, dirán algunos, que esto no viene a cuento, pero sí es pertinente porque el desmejoramiento de la Conesa se debe al excesivo trabajo. La concurrencia es insaciable y pide más y más bailes, como si lo que tuvieran enfrente no fuera una persona, sino un trompo de cuerda. ¿Qué cantaba la Conesa en estas picarescas presentaciones de opereta? Bueno, pues entre otros le cuento un versito. Esto aludía a la invasión de 1847 del ejército de los Estados Unidos. Decía lo siguiente, Esto es lo que cantaba, entre otras cosas, María Conesa en un escenario donde habían aparecido en la Ciudad de México incipientes colonias como la Roma, colonias como la Condesa. Estaba cambiando la fisonomía de la ciudad, pero bueno, el Teatro Colón dejaría una larga, larga huella. Finalmente, en este teatro, bueno, pues debutaría, por ejemplo, María Teresa Montoya. Ella era una niña cuando debuta en una obra que se llamaba Madre y posteriormente, bueno, María Teresa Montoya refrendaría sus triunfos en muchas ocasiones en este teatro. Una función inolvidable en 1910 con motivo del centenario. Prudencia Grifel, que en este Teatro Colón cambiaría su papel de tiple, de zarzuela, la cambiaría por una actriz dramática con papeles ya de una mujer seria como los que la conocimos finalmente en los años 50, 60. Prudencia Grifel, en esta función en donde se conmemoraba el centenario de la independencia de México, va a presentar una declamación que se llama México y España, una obra del poeta Juan de Dios Pesa y posteriormente ella va a entonar el himno nacional. La gente que estuvo en esa función habla de lágrimas. La gente que estuvo en esta función habla, pues, de una situación verdaderamente dramática que cerraba la garganta. 27 años después de un paréntesis que haría mayor la nostalgia, va a regresar a su lugar, va a regresar a sus éxitos el Teatro Colón. Lamentablemente, el regreso sería efímero. Esto fue en el año de 1951. Reaparece el candil que tenía forma de corona imperial al revés. 438 bujías. Reaparece la marquesina que le daba acceso a la gente que llegaba a la elegancia del Teatro Colón. Reaparecen los telones de terciopelo. Reaparece el glamour, las pieles y todo lo que conllevaba la gente que venía a las plateas, la gente que venía a los palcos, la gente incluso que venía a la luneta del Teatro Colón. ¿Qué pasa? Bueno, pues, se regresa todavía al escenario original. Por ejemplo, se repone la obra Chinchunchan, que es una de las obras que más van a perdurar en el Teatro Colón. Esta es una comedia, comedia de equívocos, que la presenta José F. Elizondo. Estamos hablando de un chino que se espera su llegada a México, un mandarín chino, muy rico, dice. Y bueno, pues, las mujeres, en aquel entonces casables mujeres, están de espera de este mandarín chino que va a llegar a la Ciudad de México. Lo están esperando en un teatro. Y entonces, casualmente, llega un hombre mexicano que estaba disfrazado de chino para huir de la ira de su mujer. Viene una serie de equívocos en donde este hombre finalmente se le confunde. Se piensa que él es el mandarín chino y se le hacen toda serie, una serie de elogios, una serie de homenajes. Finalmente, llega la esposa y va a desfacer el entuerto, es decir, va a descubrir al balandrín. Pero bueno, en ese marco, la gente se carcajeaba. Y sin embargo, pues, no fue lo único. Lo mejor del regreso del Teatro Colón fue una temporada de nostalgia, ni más ni menos que con la gatita blanca María Conesa, ya una mujer grande. Y sin embargo, todavía llena de garbo, todavía llena de fuerza para poder interpretar aquellas operetas que se habían vuelto época. María Conesa va a ser una temporada inolvidable de retorno del Teatro Colón. Posteriormente, la Asociación de Productores de Teatro va a tomar para sí este escenario y va a realizar una serie de presentaciones de comedias escritas por mexicanos. Por ejemplo, aquí se van a presentar una obra de Rodolfo Zigli que se llama Atentado al Pudor. Posteriormente, bueno, se alega que no se pidieron permisos suficientes para poder realizar esta temporada de obras de escritores mexicanos. Y entonces se va a clausurar el Teatro Colón. Esta clausura va a ser la definitiva. 1952 se acaba el encanto. 1952 se cae la marquesina. La gente va a encontrar de lo que fuera el Teatro Colón una ruina que finalmente va a ser restaurada hasta principios de los 90 por el arquitecto Ricardo Legorreta por beneficio o por subsidio que da el Club de Banqueros. Desaparecido efímeramente el Teatro Colón en el año de 1924, en septiembre de ese año va a cambiar totalmente su fisonomía. Va a crearse un cine al amparo de la corriente que en ese momento estaba ganando público en la Ciudad de México. Estoy hablando del Imperial Cinema. Así es como se conocía este cine. Era un cine que tenía una pantalla con la tecnología más avanzada, un cine que tenía luneta, que tenía galería y que tenía la elegancia que había heredado del Teatro Colón. Sin embargo, los precios no estaban al alcance de la mayoría de la población. En ese marco, tuvieron que reducir el precio para poder realmente hacer un negocio. En la primera película que se presentó en este cinema, en Imperial Cinema, que era su nombre, era La Princesa Violante. Posteriormente, se va a bajar a 50 centavos el precio de la luneta, a 25 centavos el precio de la galería y eso le va a dar cierto público a este cinema, o más bien dicho, Imperial Cinema, que era su nombre correcto. Bueno, en este marco, el 1930, va a haber un acontecimiento interesante. De pronto va a llegar a tocar con la orquesta, que, bueno, las tres orquestas que tocaban en los intermedios de las películas, como se acostumbraba en aquel entonces en todos los cines, donde la gente incluso podía bailar en el intermedio, a veces el largo intermedio, que duraba una hora, media hora. Y, bueno, pues la gente tenía el doble atractivo de ver la pantalla y ver o escuchar las orquestas que llegaban a darle armonía, a darle amenidad a los cines. Bueno, en ese marco va a llegar el maestro Agustín Lara. Estoy hablando de 1930. Ahí va a escuchar cantar a un jovencito entonces que se llamaba Pedro Vargas. Agustín Lara va a sentir una emoción de escuchar aquella voz de tenor, el hombre que después se le conocería como el tenor continental o el samurái de la canción, y lo va a convertir en su intérprete. De hecho, se lo dice personalmente Agustín Lara a Pedro Vargas, que se va a convertir en su intérprete. Y Pedro Vargas pronunciaría aquella frase que se volvería célebre, muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido. La frase la escucha un personaje que caminaba por ahí que se conocía como Panseco, uno de los cómicos más notables de la época de la radio en aquel entonces. Y el panzón Panseco va a ser el que va a popularizar la frase de muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido. Sin embargo, bueno, pues el cinema imperial o el imperial cinema viejo, cansado, desgastado, le va a dar lugar otra vez en el año de 1951 al Teatro Colón. Ya mencionamos que es efímero su regreso del Teatro Colón. Sin embargo, hay acontecimientos que se volvieron a integrar a las paredes de este edificio. Hablo, por ejemplo, del año de 1999. En 1999, con motivo de los 90 años del Teatro Colón, se va a reponer en este lugar la ópera Carmen de Bicet, que es la que inauguraría la temporada, bueno, el inicio de este maravilloso Teatro Colón. Pero antes, en 1996, muerto ya Pedro Vargas, se le va a hacer un homenaje en este lugar. Cumpliría entonces, en abril, cumpliría 90 años Pedro Vargas y pues llega la orquesta clásica de la Ciudad de México, llega el mariachi Vargas de Tecanitlán y se va a hacer un homenaje en donde se va a recrear, se va a reconocer, se va a enaltecer la figura del tenor continental Pedro Vargas. El Club de Banqueros nace con la necesidad de los empresarios, inversionistas y banqueros de tener un centro de reunión para convivir con sus clientes y amigos. Antes el Club de Banqueros estaba en el edificio Guardiola en la calle 5 de Mayo, pero las actividades eran tantas que tuvieron la necesidad de mudarse a este lugar, en donde tendrían varios servicios, como un restaurante, la biblioteca, salones de juegos y hasta baños de vapor, y las esposas de los empresarios también podían venir y ser parte de las actividades del lugar. Este edificio funcionó como Club de Banqueros en el año de 1943 con 300 socios. Durante muchos años la referencia obligada para llegar a este escenario de 460 años era el jardincito que está enfrente al que se conoció como Plaza del Colegio de Niñas. Este jardín da la calle de Bolívar, justamente donde estuvo durante años la fachada del Teatro Colón, donde estuvo la fachada, la marquesina del Imperial Cinema, y donde ahora es la fachada principal del Club de Banqueros. Lamentablemente, al paso de los años, en 1910, esta plaza del Colegio de Niñas cambiaría su nombre a Plaza de la Ranita. ¿Por qué razón? Porque la gente hace referencia a la ranita que está ahí, una ranita que está tocando un laúd, es decir, un instrumento oriental, y además en ese lugar está un reloj otomano o turco que la colonia otomana o turca le regaló al pueblo de México con motivo del centenario de la independencia. Esa ranita, por cierto, durante muchos años, los boleros que estaban en esa plaza, que había una cantidad importante de bancos, los boleros llegaban a darle mantenimiento a la ranita, le pintaban su pancita, le pintaban su cuerpo, y había una fuente que le daba cierto toque romántico a ese lugar. Lamentablemente, ahora pocos se acuerdan ya de la ranita, sin embargo, la referencia sigue siendo la Plaza de la Ranita. Con esto, llegamos al final de esta leyenda urbana. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros, como siempre, todos los sábados a las 7 y media de la noche, aquí, naturalmente, en Proyecto 40. Muchas gracias, lo espero, para seguir descubriendo otros sitios de gran interés de la Ciudad de México. Actualmente, en el Club de Banqueros de México se realizan distintas actividades. En el patio principal hay a veces eventos musicales, está también el Bar Teatro Colón, en donde se hacen distintas presentaciones, y hay otros salones en donde se hacen banquetes, como es la terraza, los arcángeles y los magueyes. En el mes de junio se realiza desde hace 30 años un torneo de dominó, así como cata de vinos, degustación de quesos, y muchas otras actividades que usted se puede enterar en su página de Internet, www.clubbanqueros.com.mx. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Les agradecemos mucho que nos acompañen sábado a sábado. Soy Claudia Pérez Reyes, y recuerden de escribirnos a nuestro correo, leyendourbana.com.mx. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.